Gogles se luce con el doodle del jueves 11 de junio del 2015 en la página principal de la empresa de Mountain View. Se muestra un estadio de fútbol con los colores representativos de la bandera de Chile, que es el país organizador de la Copa América 2015. Y en un segundo plano se muestran diversas figuras futbolísticas que simulan diferentes acciones de juego. Hay que recordar que la Copa América es el torneo más longevo de selecciones nacionales y en esta edición de Chile se cuenta con 10 países de la región, uno de Centroamérica y uno de Norteamérica. De Centroamérica está Jamaica y de Norteamérica está México. Les recuerdo que el certamen comienza este jueves 11 de junio del 2011 con el partido inaugural de Chile contra Ecuador, que iniciará en México alrededor de las 6 de la tarde y la Copa América terminará el 4 de julio. Yo soy Alfredo Mata, un gran abrazo a todos los chilenos y que estén muy bien.